Mamá, ¿por qué no estás? Siente un vacío que nada puede rellenar Yo sé que en el cielo estás Aunque no te vea en mi corazón tú vas También sé que en el cielo cuidas de mí Te recuerdo antes de dormir Tú estás viva en mi corazón Yo nunca te voy a olvidar De mi mente no te voy a sacar En mi corazón tendrás tu lugar Siempre te voy a recordar Yo nunca te voy a olvidar De mi mente no te voy a sacar En mi corazón tendrás tu lugar Y siempre te voy a recordar Y siempre te voy a dejar hermandecita mi vieja hermosa Tú fuiste para mí la más linda y más bella rosa Lamentablemente tu partida fue dolorosa Te fuiste pero en mi corazón dejas grandes cosas Nunca te voy a olvidar Te voy a recordar Yo espero que algún día nos vamos a encontrar Poderte acariciar Poderte yo besar Y caminar juntos como solíamos pasar Tú serás mi ángel guardián Me cuidarás Y desde el cielo estás mirándome A donde quiera que vaya Me cuidarás Me cuidarás Y nunca solo tú me dejarás Amigo Lumizar a mí también me pasó Perdió a mi padre y se siente un fuerte dolor Mi consejo como amigo es siempre salir adelante Y verás que en tu camino tú siempre saldrás triunfante Todo esto pasa Así es la vida El de allá arriba es el que manda la salida Todos los días yo le pido de rodillas Que me los guardes Me los protejas Diosito está conmigo en la mala y en la buena Que me los guardes Me los protejas Diosito está conmigo en la mala y en la buena No te voy a olvidar Te voy a recordar Aunque pasen muchos años yo te voy a amar Y en mi corazón tienes un lugar Siempre te voy a recordar Tú serás mi ángel guardián Me cuidarás Y desde el cielo estás mirándome A donde quiera que vaya Me cuidarás Y nunca solo tú me dejarás Mamá Hoy que no estás Te sentí un vacío Que nada puede rellentar Sé que en el cielo estás Aunque no te vea En mi corazón Tú vas Yo nunca te voy a olvidar De mi mente no te voy a sacar En mi corazón tendrás un lugar Siempre te voy a recordar Yo nunca te voy a olvidar De mi mente no te voy a sacar En mi corazón tendrás tu lugar Y siempre te voy a recordar Oh, 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 es Pastor Melody De G Queen, Chucho Man, Lumisara, Guachirreco Mauro el que produce de las manos necias